Bendigo el campo que te vio nacer Con tu perfume y aroma en tu piel Siempre te quiero en mi, sin ti voy a morir Así te quiero yo a ti Aunque mis padres no te aceptaran Un día sé que ellos entenderán Que tú me das la paz para vivir feliz Te quiero a ti Guanemar Me llevas del cielo, siempre estabas ciego Nostalía en mi sueño, te amo y no lo niego ¿Qué pasará si un día tú me estás? Que el amor nace mi revolución Y yo voy a seguir así Sin ti vuelvo a morir Espérame Guanemar Eh, 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 eh So shorty, con su flow a chinar Me tiene loco si un día ella no está You know that she got that head Chate pa' acá, nunca jaraca Se busca la paca Mari, put it down on me From the hood to the street Straight NYC, now I got you Dime que lo que es, su aroma es a feel Y me tiene lo que es, su aroma es loco y ya no sé qué hacer Mi corazón palpita por su piel Yo voy a seguir así Y sin ti vuelvo a morir Me nace en mí una marea Es calofriante lo que siento yo Cuando te tengo me prendes en fuego Me indicas el camino Y sin ti vuelvo a morir Me nace en mí una marea Me llevo hasta el cielo Si en ti estaba ciego Nostalgia en mis sueños Llamo y no lo niego Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¿Qué pasará si un día tú no estás? Que el amor nace en mi revolución Y yo voy a seguir así Y sin ti vuelvo a morir Espérame Guarnemarí Appuys You conquistó Guarnemarí Guarnemarí Tu Gracias.